Música Sabes que mi amor es solamente para ti Pero me hace sufrir pensando eso de ni piensas que yo A ti te engaño Sabes que mi amor es solamente para ti Pero me hace sufrir pensando eso de ni piensas que yo A ti te engaño Mi amor es solo que quiero a ti Y no hay otra mujer que pueda hacerme feliz Pero tus pensamientos harás que algún día yo me aleje de ti Sé que si no quieres eso entonces deja ya de pensar más de mí Voy viendo tus pensamientos y piensas en las cosas que yo siento por ti Sabes que mi amor es solamente para ti Pero me hace sufrir pensando eso de ni piensas que yo A ti te engaño Sabes que mi amor es solamente para ti Pero me hace sufrir pensando eso de ni piensas que yo A ti te engaño Sabes que mi amor es solamente para ti Pero me hace sufrir pensando eso de ni piensas que yo A ti te engaño Mi amor es solo que quiero a ti Y no hay otra mujer que pueda hacerme feliz Pero tus pensamientos harás que algún día yo me aleje de ti Sé que si no quieres eso entonces deja ya de pensar más de mí Voy viendo tus pensamientos y piensas en las cosas que yo siento por ti Sabes que mi amor es solamente para ti Pero me hace sufrir pensando eso de ni piensas que yo A ti te engaño Sabes que mi amor es solamente para ti Pero me hace sufrir pensando eso de ni piensas que yo A ti te engaño Y no se te olvide Que ya regresé Ja 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!